muy buenas amigos y amigas de tortugas de tierra tortoise garden me dirigía a donde tengo las tortugas para darles, a darles un bañito, aquí veis a mi amigo que enseguida viene a verme pero tengo que ir a ver a este, no lo habéis allí volcado, habrá pasado que habrá querido montar a la hembra y la hembra le habrá dado un golpe, porque ahí no hay nada donde subirse ni nada, ha tenido que pasar eso fijaros en el cuello por favor, lo tiene doblado, lo veis, mira el cuello, que ahora cuando mete la cabeza se le había quedado el cuello en forma de como se había caído, se pueden provocar lesiones en lo que es el cráneo se pueden quedar deformidades si están mucho tiempo así, o imagínate que hay un individuo aplastándolo y el otro se queda ahí aplastándolo, entonces claro hay que ver que se lleven bien o según el terreno, claro, entre más terreno con más oportunidad de irte a otro lado pero bueno estos entusias son macho y hembra y se llevan bien aquí está el pobrecito, fijaros, ahora está un poco cabreado, vale, un poquito cabreado, sí y nada, la cabeza se le ha quedado bien, se le ha quedado bien la cabeza, parecía que se le había quedado doblada pero había sido por el momento, a ver si me deja tocar, no se deja este más o menos hace igual que el otro, me deja tocarlo, viene, sube la mano y tal pero ahora está un poco mosqueado, vale, mirad como va, va cabreado, va como a vacilarme a la mano ¿veis? va haciendo más de fuerza en la mano pero yo, como voy de buen rollo, lo voy a rascar y él, pues se queda, porque a ellos les gusta mucho que les rasquen por ahí o les tiren un chorrito de agua por aquí aún así está un poco vacilón, vale va a mis pies va a mis pies bueno, pues nada no sé si está pidiendo protección o me está vacilando, no lo sé yo sigo encariciándolo y nada, se ha tenido que pegar un buen ostión o la ha tenido que pegar un buen ostión para volcarlo y no sé cuánto tiempo llevaría ahí aunque hacía una hora, hora y media que había estado y imaginemos que ha estado una hora, por ejemplo pues nada, venga, va no pasa nada, tío y soy yo, yo no te hago nada ¿veis? no pasa nada a ver si parece que tenga algo ahí en el oído bueno, en el oído sí, en el oído, porque orejas no tienen es una membrana y la veis ahí nada es tierra o cualquier cosa no lleva nada, sangre no es parece y nada, está bien venga, machote a la próxima le vacilan más a esta que es el doble que tú pero el doble, doble aquí es donde duermen donde pasan la hora de la siesta también se van ahí se sentirán más frescos por la madera o están tapados por un invernadero también tapará algo de sol y nada el macho va allí a decirle algo a la hembra vamos a ver qué hacen va a encender un poquito la luz os parece el macho que está ahí encima oliéndola o diciéndole algo es que es que es que mía que somos tontos mía que somos tontos deja la en paz que ahora se gira así de un volteo y lo vuelca imaginamos no imaginamos no este pesa 3 kilos y pico ya que ya 5 o 6 pues ya me diréis ah lo va a intentar señores y señoras espérate que lo va a intentar no se lo ha pensado creo que se ha acordado de la hostia me ha dicho bueno me voy a dar un paseo porque madre mía bueno pues nada ven aquí ven ven aquí que haces tonto lava si es que al final los hombres estamos tontos estaba volcado déjala vete a darte una vuelta nada sigue un poco cabreado así como vacilando pero bueno se deja rascar y se queda quieto cuando la rasco no le estoy haciendo ningún tipo de presión solo suave y arrascándole además como le puse hace un par de semanas barcelina aún le dura un poquito así mantiene más la humedad en el caparazón bueno me parece que sigue un poco activo y va a ir a la hembra y creo que le voy a meter un chapuzón el agua está recién cambiada vale agüita limpia quitate un chapuzón refrescate haz lo que quieras ahí pero está hasta un ratito ahí y nada no sé si volverá o qué aquí en la parte onda que te cubra bien las pelotillas lo voy a mojar un poquito y a ver qué pasa parece que se quiere ir parece que se quiere ir pero parece que se quiere ir a la caseta de la hembra sí se va a la caseta de la hembra otra vez fresquito dice aquí vengo yo que venga ahora fresquito a ver quién me vacila a ver quién me vacila pues toma mira que se ha encontrado la hembra de cara cara a cara a ver qué le dice hola buenas parientas que tengo ganas de tal y la mira ella sigue muy diciendo pero qué dices Pepe tira para allá tira para allá bueno amigos y amigas os dejo con las imágenes y hasta la próxima a ver lo que hacen estos dos tira para allá Gracias. Gracias.